La Grande de Colombia. La Grande de Colombia. Cambió su vereda por una calle asfaltada y su cielo de abril por un techo de lata y su burro y su guay por un bus de nostalgia. Campesino, campesino de ciudad que sigue siendo campesino, campesino de verdad. Aunque quieras otra vida encontrar, campesino naciste y un extraño serás. Y al campo de la tierra te hará, campesino naciste, campesino serás. Campesino naciste, campesino serás. No le canto al campesino, quedan pocos campesinos. No le canto a su parcela, ni al río ni a su morena. No le canto simplemente porque dejó la montaña. Porque cambió su vereda por una calle asfaltada y su cielo de abril por un techo de lata. Y su burro y su burro y su buey por un bus de nostalgia. Campesino, campesino de ciudad que sigue siendo campesino, campesino de verdad. Que quieras otra vida encontrar, campesino naciste y un extraño serás. Y al campo la tierra te hará, campesino naciste, campesino serás. Y al campo la tierra te hará, campesino naciste, campesino serás. Campesino naciste, campesino serás. ¡Gracias! Aplausos.